mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos como están feliz miércoles ya a mitad de semana ando aquí en la ross como todas saben estos últimos dos días han sido días de rebajas en otros estados mis amigas ya empezaron desde la semana pasada como les dije en unos vídeos previos como que es a diferente tiempo se acuerdan que les expliqué lo de cuando voy para arriba las montañas allá rebajan una semana antes que acá con nosotros pues bueno así es esto así que en unos lugares en unos estados ya hicieron las rebajas aquí con nosotros apenas esta semana nos está tocando y qué creen disculpen se acabó de caer un niñito andaba trepado arriba no lloró bien machito no le pasó nada pues bueno les contaba me distraje y ya no sé en lo que iba esta semana nos tocó la rebaja aquí yo trabajo en ross lunes y martes los dos días de rebajas así que a mis amigas ya me andaba fue una cosa horrible les puedo decir que no estoy exagerando al tiempo de que uno anda rebajando prácticamente se lo están arrebatando de las manos esto como les dije desde el año pasado pues súper súper diferente a todos los otros años siento como que se hizo tan viral que todos ya están al tanto de las ventas así que se avientan a las tiendas en cuanto más o menos le calculan que va a ser la temporada y mis amigas no les echo mentiras cuando les digo que tenía gente aquí aquí al lado mío y tenía que decirles disculpe se puede retirar un poquito para dejarme trabajar no entendía mis amigas simplemente no entendían ser se hacían un poquito para atrás pero un segundo después ya estaban otra vez aquí pegadas a uno así que fue algo totalmente diferente una experiencia totalmente diferente yo todos los años había trabajado en el frente de la tienda pero hoy que me tocó rebajas entiendo las chicas cuando decían no nos dejan en paz nos acosan a veces que hasta nos pelean y si es cierto si es cierto mis amigas solamente les pido tengan un poquito de respeto retírense dejen que ellas trabajen y ya al tiempo de que ellas rebajan ya se pueden arrimar pero es que es la competencia yo sé que andan todos compitiendo a tratar de agarrar mercancía pero hay que respetar a las muchachas siempre les he dicho cuando ha habido rebajas así a denles espacio no las ahoguen porque si se siente horrible el tener que andar ahí trabajando y con las personas enfrente de unos súper pegaditas especialmente ahorita con el virus como anda mis amigas hay que tener un poquito de conciencia hacia los empleados de que si anda uno sintiéndose mal o lo que sea o no no se nos sintiendo mal de todas maneras hay que darse espacio me preguntaron que qué fue lo único que agarré de estas a rebajar un dolor de garganta les lo di cuando una señora ahí enseguidita de conmigo tose y tose y tose mis amigas y su niñito igual y varias veces le tuve que decir que si por favor se retiraba en un momento tuve que parar de hacer las rebajas y me retiré poquito a trabajar en otra área pero la señora me seguía y me seguía y he andado peleando con esta dolor de gargantita esperemos que no sea nada nada grave ni nada de esto nuevo que anda circulando pero he estado tomando vitamina c mis amigas pero nada más les digo sean conscientes ok respeten respeten porque si es horrible es horrible lo que hacen por tal de agarrar una trabaja así que bueno ya paro de renegar aquí a ver qué podemos encontrar ok vean al puro entrón está esta michael kors divina mis amigas en blanco y negro nunca había mirado una como esta enseguida está aquí está carl langerfeld vean nada más qué colorida la verdad tiene su monedero redondito y es de 60 dólares está única acabo de llegar apenas una de 90 dólares esto es michael kors toda negra tienen cierre aquí y el otro cierre acá y éstas también que son de la misma marca por 120 estas son animal plant tienen un cierre en el centro pero aquí a los lados no se hace cross body correa ajustable y las otras nuevas que acabo de mirar son estas chiqui en white en rojo con su cadenita como correa por 50 dólares y esta belleza también este es así con cadenitas también por 35 dólares buenísimo ese precio mis amigas vamos a ver qué tienen en bolsas de precios regulares o más económicas pues si ésta está en un west de 25 dólares es una mochilita otra en un west de 25 dólares también con sus correas cross body me encantan las mochilitas que tienen aquí vean como para una muchachita verdad esta es de la marca de simpsons o tiene alisa ahí enfrente y es de 22 dólares qué curiositas me encantan también aquí está otra un poquito diferente redondita de 14 dólares tiene sus correas para hacerse cross body náutica de 16 dólares les digo a las bebés estas me fascinan con sus letritas de bebé con bastante brillo 20 dólares por ésta y es como colchonaditas de 40 dólares las más grandes de tamaño regular también están en 40 dólares así que yo mejor me compro una grande esta es betsy johnson acolchonadita también 17 dólares estas son de 30 dólares y es piel vegana vean esto trae tres piezas o sea el pouch este para poner sus a su maquillaje que trae la cross body y la toad grande igual por 30 dólares estas me encantan son de la marca chesica sensen doble cierre vean como tiene sus bits a todos los lados y esta es de 25 dólares rosetti me encanta el color 16 dólares doble cierre estoy emocionada de ver qué es lo nuevo que van a traer aquí tienen la misma nine west que miramos en negro pero esta está en rojo prendido 25 dólares también y luego aquí está y está wow esta es una yes mis amigas vean lo floreadita que está está preciosa de 50 dólares y aquí tienen lo regular como pueden ver no hay mucha para escoger pero tienen sus bolsitas marca aldo de 33 dólares me encanta lo rosadito y bella que está una no hay nuez para su celular de 15 dólares vean estas están llegando bastante son de 31 dólares y la marca es aldo pero están súper diferentes con bastante color vean aquí está esta también de nenet laporte esta trae su case para poner su hand sanitizer o desinfectante 15 dólares por esta igual a aldo doble cierre 31 dólares también está bella 9 west toda negra con cadenitas vean solamente en la parte de arriba para que no lastimen el hombro 22 dólares y estoy mirando mucha así está llegando estas son de la marca yes como en un color coral ahí está ya bien colgadita 35 dólares es lo que están pidiendo por ahí y tiene un cierre en la parte del centro esta también está preciosa de la marca aldo 33 dólares con su peluchín aquí muy bonita aquí está esta mochilita de la marca yes en un cremita precioso solamente 40 dólares 27 por esta bolso totota y vean las náuticas que están saliendo me encantan súper pequeñitas con dos bolsitas en el frente por solamente 16 dólares también están llegando bastantes cosmetiqueras como pueden ver todo aquí la parte de arriba hay bastantes que me encantan 15 dólares por esta es una CK pequeñita colorífica colorida ahí vas Mayito otra vez con tus palabras y luego aquí está este rollito sigue también de 14 dólares vean qué precioso original este estaba en 58 y luego aquí está esta que es una Tommy Hilfiger de 15 dólares no es nada por el tamaño de cosmetiquera que se van a llegar a dar súper buen precio Juicy Couture ven en doradito con negro preciosa la combinación solamente 13 dolaritos también me lo quiero llevar luego aquí está esta vean esta trae dos cosmetiqueras la grande y la pequeña de 28 dolaritos y esta también está y esta también está bella pero la verdad creo que no es de marca reconocida 8 dólares lo que están pidiendo más rollitos y más rollitos vean este es un set de baby butter tropical getaway collection son 8 piezas por 12 dólares y luego aquí está este set también de Tommy Hilfiger me encanta el rojo la combinación como se mira 18 dólares por esta y más de lo mismo mis amigas bueno no esto está un poquito diferente con sus banderitas es como lona de 15 dólares qué es esto qué es esta cosa totota creo que también es una crossbody igual que la otra que acabamos de mirar o también se puede usar para lo que uno quiera no tiene que ser crossbody 14 dólares vamos a mirar un poquito de ropa vean estoy viendo que está llegando mucho Calvin así como para vestir de 22 dólares este está en tamaño extra grande las tienen en negro pero es negro negro mis amigas ok mucha de cuello así también sí que de 17 dólares las tienen en este color y las tienen en amarillo vean nada más cuánto amarillo han mandado aquí está esta que está sí me encantó es de 15 dólares en tamaño extra grande me fascina el color y más los brillitos y luego aquí enseguida está esta de 15 dólares pero de esta mis amigas a esta me llevo esta bueno la voy a ofrecer a lo mejor a alguien le gusta está llegando bastante Calvin aquí está esta también wow qué color tan fosforescente 18 dólares en extra grande y esta solamente tiene su loguito aquí en la parte de abajo mucha blusita en blanco saben que ya ni me acuerdo si les dije el precio de aquellas 17 dólares las blusitas estas fosforescentes también las tienen en color rosadito y parece que he mirado rojo aquí encontré la misma las tienen en extra chico en chico mediano y grande ok y luego estas las tienen en chico y extra grande preciosas aquí también está esta Tommy Hilfiger que no había mirado antes por solamente 15 dólares en tamaño chico y mis amigas blusitas hay bastante esta es una reambitidini de solamente 10 dolaritos en zapatos hay muy poco nuevo pero ahí vienen mis amigas ahí vienen las trocadas de mercancía ya 20 dólares esto es náutica en tamaño 6 es nada más de ser paciente en unos hiritas se vuelve a llenar toda la tienda 28 dólares estos que son kelvins en tamaño 6 también solamente les estoy enseñando lo nuevo estos también están llegando bastante ya para el tiempo de calor 18 dólares me encanta este color wow vean estos en un color royal blue 33 dólares es lo que están pidiendo por estos en tamaño 6 son marca Guess me encanta el color también estas chanclitas de la marca GBG que viene siendo Guess 15 dólares en todo blanco las estoy mirando en todos los tamaños así que parece que son mercancía nueva que acaba de llegar Calvin 33 dólares en qué belleza en tamaño 6 esos también parece que son diferentes Rachel Zoe en dorado con negro 33 dólares y los huarachitos esos que están súper cómodos ahí ese carrito ocupa aceite 17 16 dólares por estos la verdad que ya no sé si es mi carrito el que va rechinando es el carrito de alguien más estos náuticas también se me hicieron bellos el otro día que empezaron a llegar vean el color tan precioso 25 dólares en tamaño 7 y los tienen en diferentes tamaños pumas de 40 dólares en tamaño 6 y medio vean lo rosadito que están y la combinación de colores también preciosa Skechers esperemos que ya nos manden más porque a mí me encanta esta marca 33 dólares en tamaño 6 y medio y aquí están otros en tamaño 7 son de la marca Guess de 33 dólares vean qué preciosos wedges chanclitas Madden Girl por 19 dólares y parece que otras chanclitas que no había mirado antes aquí todo blanco en tamaño 7 por 14 dólares y aquí tenemos estos chans en tamaño 7 en qué coloridos por 25 dólares y vean estas chanclitas 15 dólares en marca Guess súper brillantes mis amigas me encantan y saben que no soy yo es la señora del otro lado la que trae su carrito así Dolce Vita de 25 dólares con una botita vean miramos unos cuantos zapatos más y nos vamos ok porque tengo que ir a la tienda de al lado estos son de la marca Annie Comfort en tamaño 7 y medio por solamente 16 dólares están preciosos mis amigas y Annie sabe lo que está haciendo vean porque están súper comodísimos se siente luego luego al tentarlos las correas también parece que tienen acolchonadito en la parte de adentro así que Annie sí supo lo que estaba haciendo vine a la sección de tamaño 9 porque ya ven que siempre andamos en los tamaños pequeños vamos a ver qué nos ofrece el tamaño 9 aquí estos son de 15 dólares la marca es Layer Layer 8 igual los 10 esos vean estos chanclitos también los miren tamaño pequeño son BCBG Generation de 19 dólares me encanta lo doradito con lo negro seguidito están estos en solamente 24 dólares y parece que estos son Steam Madden en 9 vean aquí tienen las mismas chanclitas pero en rojo están bellas planitas las mismas que es estos con piedrita por 33 dólares de la marca Steam Madden y vean estos yo no conozco la marca pero la marca es American Exchange en tamaño 9 super calientito mis amigas parece que tiene aquí para amarrarse estos originales estaban en 13 dólares y están por solamente 9 dólares y crocs acolicionaditos en tamaño 9 también muy cómodos por 33 dólares vamos a mirar así son de la parte de enfrente vean estos también de la marca Juicy pero estos son tamaño pequeño tamaño 6 y al parecer son de 16 dólares estos también están únicos son de 28 dólares en 9 y medio marca Guess tiene doradito animal print rojo de todos los colores son un poquito diferentes y aquí en esta parte de arriba veo estos que no había mirado antes de 37 dólares estos son tamaño 9 y medio con tela transpirable mis amigas para que no se les sobrecalienten los pies se hiciera